Cada uno producimos una cantidad diferente y una calidad diferente de melanina. La melanina es el pigmento que producen nuestras células que se encuentran en la capa basal de la piel y que se llaman melanocitos y este pigmento es transferido a las otras células de la piel que se llaman queratinocitos, que son los que forman toda la película superficial y que cada 21 días nosotros vamos descamando. Esta melanina que producen los melanocitos se pone por encima de los núcleos de los queratinocitos como si fuera una sombrilla y de esta melanina tenemos dos tipos fundamentales. Una melanina que se llama eumelanina, que significa melanina buena, y otra melanina que se llama feomelanina o melanina mala. Esta feomelanina es de color naranja o rojiza, la eumelanina es marrón oscuro o negra. En España más o menos el 70-80% de la población produce una proporción entre eumelanina y feomelanina. Hay un 5% de la población, un 4%, un 3% que solo produce feomelanina. ¿Te puedes imaginar quiénes son? Los de... Pelirrojos. Ah, vale. O sea, el pelirrojo solo tiene feomelanina, no puede producir eumelanina. Esta feomelanina no es fotoprotectora y además incrementa lo que llamamos el estrés oxidativo en la célula, es decir, el daño que se produce en la célula por la radiación ultravioleta. Ah, vale. Gracias. 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 Gracias.